No queremos que unos pueblos paren mucho, queremos que muchos paren poco. Transporte, 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 transporte. Cuando los autopistas necesitaron dinero, aparecieron 2.400 millones de euros. Cuando el AVE necesitó dinero, apareció dinero para ganar el precio del AVE. Para eso sí hay dinero. Si se puede, si se puede, si se puede. No, no, no pgren, no pgren, no pgren. Si tú las tiras por aquí y yo las tiro por allá, seguro que toma, 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 que estudeu allí, verá. La, 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 la. Realmente nosotros fuimos a esta reunión, hemos ido a esta reunión pensando, como venía en el orden del día, que el primer punto era la revisión de las tarifas. Pero al llegar allí nos hemos encontrado con que el Grau, el director general, nos ha propuesto hacer un cambio en el orden del día. Y ese cambio pasaba primero por hablar de ese pacto social. Básicamente, la defensa a ultranza de ellos es la defensa del equilibrio financiero. Ya de antemano nos dejaban entrever, antes de llegar al punto tercero, que no habría modificaciones en las tarifas. El Parlamento, elegido por el pueblo, les estaba diciendo, les estaba instando a que revisaran a la baja las tarifas la subida de transporte del año pasado, y en especial la T10, y que ellos estaban haciendo oídos sordos a la voluntad popular. Y que por lo tanto, nosotros en asamblea decidiríamos cómo continuaríamos con la lucha. Pero que yo personalmente les he dicho, yo personalmente instaré a estos pulladas a que exija el cese inmediato de todo el Cuscel de Administración y de todos los técnicos fuera de convenio. Porque hay una decisión democrática del pueblo que no se puede saltar a la torera por unos cuantos señores que están ganando 120.000 euros al año de un sueldo pagado por todos nosotros. Esto es un secuestro democrático y hay que luchar contra ello. Ya no se trata de bajar las tarifas, se trata de recuperar la democracia y se trata de que se respete la voz popular. Ya está bien, señores, ya está bien. El señor Grau, el señor Grau, el director general, riéndose cuando nos hemos ido, nos ha dicho oye, pues a mí no me habéis invitado a cenar hoy en Sagrera. Riéndose lo ha dicho. Le hemos dicho, venga usted allí, venga usted ahí de la cara aquí. Si no es capaz de respetar la voluntad popular, de gestionar la voluntad popular, no es digno de cobrar el sueldo que le estamos pagando entre todos. Compañeros, en la asamblea del lunes y en la asamblea que tendremos luego aquí y en la asamblea del lunes tendremos que decidir qué hacemos ante esta afrenta, ante esta burla a la voluntad popular. Compañeros, yo os digo, el camino ha sido largo y más largo será el camino que nos queda, pero ganaremos. Ganaremos porque tenemos la razón y es justo lo que pedimos. Nos sube el servicio público, transportes, agua, gas, todos nos lo suben. ¿Y quién se lleva el dinero? Porque a los trabajadores de TMB les bajan el sueldo cada año. Se lo llevan los directivos y politicuchos que nos gobiernan y nos dicen que una vez cada cuatro años les tenemos que votar para que ellos gestionen nuestra vida. Y estamos reivindicando esto, pero también reivindicamos la gestión pública de todos los servicios públicos y no la privatización como está bien ahora. Se estaba informando dos, tres minutos y dejarse que el metro llera. El otro vagón ya se ha ido. Disculpad las molestias, no queremos joder a la gente que son las nueve y media de la noche y la gente quiere volver a casa. Pero sí queremos informar y decirle a la gente que solamente protestando y luchando se pueden cambiar las cosas y si no nos van a seguir jodiendo. Y ahora en un momento de la salida. Gracias. Gracias.